Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día lunes de esta última semana del tiempo común o del tiempo ordinario o del tiempo del color verde. Vamos ahora, cierto, de camino después de Cristo Rey hacia el primer domingo del Adviento. Y precisamente hoy día, cierto, se nos da a conocer esta ofrenda de la viuda. Estas dos moneditas de cobre, cierto, que como dice Jesús pone todo lo que tenía para vivir. Muchas veces nosotros pensamos que lo que podemos darle a Dios es poco. Pero si podemos poner, cierto, nuestra vida en manos de Dios, lo que pongamos en sus manos no es poco. Se transforma en mucho. A veces sentimos, cierto, que a Dios o a la iglesia o a los hermanos no podemos darle nada. No tenemos lo suficiente. Ojalá tuviéramos más. Si pensamos siempre en tener más para darle a otro, jamás podremos dar de lo poco que tenemos. Una reflexión quizás que podríamos hacer es que si pensamos en tenerlo todo para ayudar a muchos, jamás ayudaremos a nadie pensando que tenemos poco. Y en ese poco que Dios nos permite tener, cierto, están nuestros dones, nuestros talentos, lo espiritual y también lo material. Que como hemos visto antes, si lo ponemos a trabajar, se multiplica, se multiplica, cierto, los talentos, se multiplican los dones, se multiplica la vida. La vida de Cristo Jesús, cierto, si nosotros la damos a conocer, otros corazones también la pueden vivir. Por eso, aunque parezca poco lo que podemos dar en las manos de Dios, es mucho. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.